Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Parece que no tenga gente un día A los ratos de agonía Para que te cuelguen más Perfecto Pobre diablo, don perfecto Redorciéndose por dentro Puente envidia, traer a andar Sufriendo cuando se te ve contento Pensando, punto de vista será Pidiendo que por mucho que lo intente Tu dueño de carnavalero se lo tienes que tragar Perdones Yo lo juro, tú perdones De tu esponja y cantando Como eres de verdad Eres el rey de la picareta Ya te lo decía tu madre Mientras terminabas de ir creciendo Ya cantando carnaval Recuerda Recuerda Tanto rato y tan bueno Quiera no lo quiera Tiene mucho que enseñar Vengüenza No necesita vergüenza Tú no tienes que tenerla Porque vive en carnaval Porque vive en carnaval Porque vive en carnaval